Volvieron a salir trenes de José C. Paz, pero la mayoría llega solo hasta caseros. Con un pie, en el 2019, los pasajeros del ferrocarril San Martín notaron otra modificación en los trenes que salen todos los días, tras un año marcado por las complicaciones para llegar y volver de Capital Federal, debido a las limitaciones por la obra del viaducto entre la Paternal y Palermo. Ahora, lanzaron el cronograma que regirá durante el verano. Se sumaron 45 servicios con distintos horarios. Esto incluye nuevos circuitos cortos entre las estaciones Pilar Caseros y José C. Paz Caseros Ida y Vuelta. La empresa estatal Trenes Argentinos comunicó que con esta mejora se alcanzarán un total de 206 servicios diarios, mejorando un 28% la frecuencia del servicio y generando mejor oferta para que los 100.000 pasajeros que utilizan el servicio a diario puedan viajar de manera más rápida y cómoda, fundamentalmente en las horas pico. Lo más trascendental es que volvieron a salir trenes locales desde José C. Paz, algo que habían eliminado cuando limitaron el recorrido solo hasta Villa del Parque. El problema, explican los usuarios, es que casi todos los que salen de José C. Paz en hora pico terminan en caseros, algo que beneficia a pocos usuarios. Con la nueva grilla horaria, por ejemplo, parten formaciones de José C. Paz a las 6.27, a las 7.03, a las 7.40 y 8.16, pero todas finalizan en caseros. Recién a las 8.43 y a las 9.07 siguen hasta Villa del Parque. Algo similar ocurre para regresar. Algunos servicios salen de la estación de 3 de febrero.